Con su venia, señor presidente, buenas tardes, senadoras y senadores. Hago uso de la tribuna para hablar a favor del presente dictamen, el cual propone solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informar a esta soberanía sobre las causas que motivaron la recategorización del Área Natural Protegida Nevado de Toluca, de Parque Nacional a Área de Protección de Flora y Fauna, de lo cual quiero hacer una breve intervención. El Nevado de Toluca ha sido declarado como Parque Nacional por el expresidente Lázaro Cárdenas, principalmente por su importancia ambiental y papel crucial en el abastecimiento de agua. Sin embargo, se ha cambiado el estatus de Parque Nacional a Área de Protección de Flora y Fauna. Esta modificación permite una mayor presencia humana que podría generar daño al ecosistema, razón por la cual se debe actuar con suma atención. Es importante destacar que el Nevado de Toluca implica una gran importancia para todas las mexicanas y los mexicanos y sobre todo para los habitantes del área metropolitana de la Ciudad de México, debido a que el Nevado de Toluca alimenta la captación de agua del acuífero del Valle de Toluca, así como a numerosos arroyos que contribuyen a la formación del río Lerma Santiago y del río Balsas. De igual manera, el agua captada naturalmente en dicha zona contribuye de manera considerable al abasto de agua de la ciudad de Toluca, su zona metropolitana y parte del Valle de México. El Nevado está identificado por la Conavio como una región prioritaria debido a su diversidad ecosistémica derivada del gradiente altitudinal de la región. Alberga una diversidad de flora y fauna representada por más de mil especies. Recientemente, nuestro país ha padecido de sequías prolongadas regularmente, el agua dulce está escaseando. El desarrollo económico sustentable que se ha buscado llevar a cabo en el Nevado de Toluca podría comprometer el agua para consumo humano, lo que pone en riesgo que haya comunidades directamente afectadas y es por ello que se debe garantizar esta sustentabilidad en la zona que hemos mencionado. Cabe destacar que el Inegi, en su publicación México en el Mundo 2012, dice que los recursos de agua dulce renovables de nuestro país se encuentran por debajo de países como China, Estados Unidos y Brasil, lo que implica una gran preocupación. Es muy importante garantizar los beneficios que nos brinda el Nevado de Toluca. Es importante que todos los mexicanos conozcamos las razones y las garantías que regirán al Nevado de Toluca y es por eso que celebro que se le solicite a la información, esta información correspondiente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Así mismo, reitero que daremos monitoreo al desarrollo del proyecto con la finalidad de garantizar la sustentabilidad de este Nevado de Toluca. Y hoy estuvo aquí el premio Nobel Mario Molina, el cual precisamente nos alertaba sobre esta situación de la escasez de agua en nuestro país. Es por eso que me congratulo de este examen en sentido positivo para que todos los mexicanos y las mexicanas desde el Congreso, desde el Senado de la República, emprendamos acciones permanentes para garantizar el abasto de agua para todos los mexicanos. Gracias.